Año del 59 Recerte lo tengo yo Se empezó a perder ganado Puerto Vallita la región En el monte había rodadas De troquitas y camión Ese rancho va hacia abajo Corre tiempo Corre tiempo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Ocho, nueve Ocho, nueve Era el centro de reunión Hay operaba Gajiola Y los hermanos Rascón Unas para Navajón Otras para Irrigación Oye, chico Morayoki No siento tan desgraciado Ahora me vas a decir Quién se robó a mi ganado Si no te voy a dejar En un mesquite colgado Y si, chico le contestó La verdad te diré yo Los de cerros que te faltan Gajiola se los llevó Con una marca de alambre El mismo se los marcó En buenos carros de sitio Se paseaba por el río Tomando cerveza helada Y mezcalito amarillo A costillas de Siqueiro También de Pancho Castillo Y los hermanos Rascón No demostrando interés Pero por bajo de cuerda Le dieron dinero al juez Primero 50 mil Y 10 mil pesos después ¡Gracias! 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 ¡Gracias!